¿Quién es Mónica Pérez, mamá? ¿Por qué él solo hecho en nombrarla te pone así? Ay, no es algo que voy a discutir contigo, Humberto. Yo soy tu madre. Yo tengo derecho a tener una vida privada. Resulta que esa vida privada tuya me está llamando por teléfono para decirme que eres una asesina. Que escondes muchos más secretos de los que yo imagino. Pues, entonces soy una asesina, igual que tu mujercita santa. Estás rodeado de criminales, Humberto. Qué mal habla de ti. Ven, ven, vámonos. Mónica Pérez. ¿Qué? El número que me pediste que investigara está a nombre de una tal Mónica Pérez. Lo encontré por internet. ¿Mónica Pérez? Sí. ¿Es cierto que tomaron presa a Santa Martínez por la muerte de Vicente? ¿Entonces fue ella quien lo mató? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No! No! Tenía que hacerlo. Ya, quédate tranquilo. Nadie nos siguió. ¿Tú seguro estás bien? A pesar del chaleco antibalas, el impacto siempre duele un poquito. Por aquí el que más se arriesgó, fuiste tú. Lo importante es que salió como lo planeamos. Gracias por tu ayuda, Pancho. Desde la noche que te conté que ese narco me quería hacer trabajar para él, tú me abriste las puertas y me escuchaste. Y por eso necesito tu ayuda, Pancho. Yo no puedo ser cómplice de un delincuente que ha acabado con tantas vidas. Ok, vamos a calmarnos y a repasar la información. Dices que este traficante se llama Franco. Sí. Franco García Herrera. Es un capo muy poderoso que quiere convertirme en un delincuente como él. Me dijo que me creía en sus filas, que estaba seguro que iba a ser un buen integrante de su cartel. Y me dijo que si no lo hacía, va a matar a Bárbara y al resto de mi familia. ¿Y se puede saber por qué este narcotraficante tan poderoso, que puede reclutar a cualquiera, se ha empeñado justamente en ti? No sé, no sé. Mira, yo me involucré con una mujer sin saber que era su esposa y por eso tuve que huir con hombres falsos hasta que hace poco un hombre llegó y me dijo que ya sabían que yo estaba en Marrero. ¿Este es el tipo que te vino a avisar? ¿Desde dónde sacaste esas fotos? Pancho, yo vengo a pedirte ayuda y resulta que me estás investigando. Ya va, un momento, cálmate, ya entendí todo. Yo sé que eres inocente. Un testigo me lo confirmó. ¿Sabes dónde está este tipo que vino a avisarte? Muerto. Franco ya lo mató, yo mismo vi su cadáver. Debiste avisarme, Santiago. ¿Cómo? ¿Con Franco siguiéndome? Pancho, ¿no entiendes que hasta la vida de Inés corre peligro? El peligro sigue, Pancho. ¿Qué vamos a hacer? Lo que siempre se hace en casos como este, hacerle creer que acepta ser miembro de su cartel y el resto me lo dejas a mí. Hicimos lo correcto, Santiago. Esa noche tomamos la mejor decisión. Salud por eso. ¿Qué haces todavía en pijama? ¿Qué quieres, Inés? Hablar sobre la muerte de mi padre. Eso es lo que quiero. Cálmate, Santiago. Tenemos la certeza de que ese capo nunca imaginó que fuiste un agente cubierto ni que me informaste de cada misión que te ordenó. Sí, supongo. No corres ningún peligro. Pancho, ¿quieres que te sea honesto? Desde la primera vez que tuve contacto con ellos siento que mi vida corre peligro. Pancho, estoy frente al hotel donde me mandó Franco. Tengo que buscar a una tal Margaret James. Sigo pensando que es una locura que no me hayas dejado custodiarte. Sé muy bien cómo pasaría divertido. Por ahora basta con que sepas a quién vine a buscar y dónde estoy. No te olvides de ese nombre, Pancho. Margaret James. Ese día estuviste a punto de morir, Santiago. Y todo porque Franco García te tendió una trampa. Bien, pues sobreviví. Confía en mí. No tienes por qué temer por tu vida. Ya estás a salvo. ¿Y tú? Se supone que estás muerto. ¿Cómo vamos a hacer para que la gente de Franco no se dé cuenta que estás vivo y que todo fue un complote entre tú y yo? ¿Entonces es un hecho que fue esa mujer? Todo parece indicar que sí. Escúchame muy bien, Humberto. A mí no me importa que tú la ames o que todavía sueñes que puedes formar una familia con ella. Tú la vas a hundir, Humberto. Te vas a encargar personalmente que esa desgraciada pague por lo que le hizo a mi padre. Inés, yo voy a asumir su defensa. No, 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 Humberto. Yo soy tu hermana. Tú no me puedes hacer esto. Tú no puedes defender a la mujer que me acaba de dejar huérfana. Ella a ti te ha mentido. Te ha mentido desde el primer día. Te engañó con tu hermano. No te acuerdas. Tú lo que tienes que hacer es castigarla. No la puedes defender. Ya entiendo. Tú quieres ser su abogado defensor para hundirla. Más, ¿verdad? Vas a hacer todo lo que está a tu alcance para que nadie pueda salvarla. Me caes bien, Inés. Piensas igual que yo. No, George. Claro que no voy a permitir que de la noche a la mañana cambies tu relación conmigo. Es cierto. Yo debí decirte que Willy Delgado era mi hermano. pero eso no justifica que tú me trates de esa manera y que además quieras desentenderte del hijo que estoy esperando. Mira, no quiero seguir hablando de esto. Tengo cosas que hacer. ¿Quién es Mónica Pérez? Contéstame, George. Dime quién es Mónica Pérez. No lo sé. No conozco a nadie con ese nombre. Sabes perfectamente que esa mujer te llama al celular. es tu cómplice. No sé de quién me estás hablando, Paula. No mientas, George. ¿Por qué no me confiesas que esa tal Mónica Pérez es tu cómplice y que tienes una relación con ella a mis espaldas? Yo misma la escuché cuando te llamó al celular. ¡Yo escuché a Mónica Pérez, George! ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué nombre acabas de decir? Mónica Pérez, George.